Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Largo caminar, por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Que la paz y el amor de Jesucristo estén con todos ustedes. La iglesia hoy celebra la fiesta de dos grandes discípulos de San Pablo, San Timoteo, San Tito. Nos vamos a encomendar a ellos para que fortalezcamos nosotros también nuestra vida de discípulos de Jesucristo. Hoy recordamos a María Gabriela Bautista Bermúdez, Héctor Mora, Camila Robles y el Padre Aldemar Quintero en sus cumpleaños. Y pedimos por el eterno descanso de Diego Alessandro Hernández, Víctor José Sánchez, Miguel Quintana, Ronald Betancur, Edgar Francisco Ruiz Labrador, el Padre Hélder Ramírez y el Doctor Jean Carlos Castillo, quien fuera fiscal superior de este Estado y que muriera pues ayer. Que Dios le conceda a todos la plenitud de su reino. Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque tenemos pecados contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y darnos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Oh Dios, que hiciste brillar con virtudes apostólicas a los santos Timoteo y Tito. Concédenos por su intercesión que después de vivir en este mundo en justicia y santidad, merezcamos llegar al reino de los cielos. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, la ley que presenta sólo un vislumbre de los bienes futuros. Y no la imagen auténtica de la realidad. Siempre con los mismos sacrificios, año tras año. No puede nunca ser perfectos a los que se acercan a ofrecerlos. Si no fuera así, habrían dejado de ofrecerse. Porque los ministros del culto, purificados una vez, no tendrían ya ningún pecado sobre su conciencia. Pero en estos mismos sacrificios se recuerdan los pecados año tras año. Porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso, cuando Cristo entró en el mundo, dijo, Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. No aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije lo que está escrito en el libro. Aquí estoy, oh Dios, para hacer de tu voluntad. Primero dice, no quieres ni aceptas sacrificios ni ofrendas, holocaustos ni víctimas expiatorias, que se ofrecen según la ley. Después añade, aquí estoy, yo para hacer de tu voluntad. Niega lo primero para afirmar lo segundo. Y conforme a esa voluntad, todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Palabra de Dios. Le alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer de tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer de tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer de tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer de tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer de tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer de tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer de tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer de tu voluntad. No he guardado en el pecho tu defensa. He contado tu fidelidad y tu salvación. No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, para hacer de tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer de tu voluntad. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. En aquel tiempo, llegaron la madre y los hermanos de Jesús y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dijo, Mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Les contestó, ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y paseando la mirada por alrededor de él, dijo, Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio se han perdonado a nuestros pecados. Amén. Amén. Queridos hermanos, todos en el Señor Jesús. Ayer recordábamos un evento que transformó la historia del cristianismo. Iniciada por Jesús, como fue la conversión de San Pablo. Y hoy la iglesia recuerda a dos de los grandes colaboradores, no los únicos, pero dos de los grandes colaboradores de San Pablo, como son Tito y Timoteo. E incluso Pablo le escribe sendas cartas a ellos. Y hay dos ideas de esas cartas que describen enormemente, además de otras cosas que él recomienda a estos dos colaboradores, que eran obispos, también apóstoles, sucesores de los apóstoles. Y una de ellas es que hay que insistir, predicar, proclamar el Evangelio, a tiempo y a destiempo. Y hacerlo con decisión, porque como le dice San Pablo a Timoteo, y también de otra manera quizás sutil se lo dice a Tito, el Señor no nos ha dado espíritu de timidez, de flojera, de miedo, sino de fortaleza y de valentía para eso. Y cuando uno lee después un poco la historia de Timoteo y de Tito y de todos los grandes evangelizadores de los primeros tiempos, uno se da cuenta de que allí estaba la clave. Por eso San Pablo incluso lo dice, que hay que actuar en el nombre del Señor, para mí vivir es Cristo. Y todo eso se lo transmite a sus discípulos, que con entusiasmo y con decisión, a tiempo y a destiempo, sin miedo incluso, al martirio ellos proclaman el Evangelio de Jesucristo. Pero proclamarlo no es solamente decirlo, sino dos cosas, vivirlo y hacerlo vivir, y por tanto edificar el reino de Dios. Y hacerlo vivir no es solamente tener expresiones espirituales, que son importantes, sino también el compromiso de caridad, de solidaridad, de fraternidad, que nos distingue y del cual nos ha hablado Jesús en el Evangelio. Y el que hace esto, pues también, como nos enseña el Evangelio, cumple la voluntad de Dios, y entonces puede ser identificado, como el mismo Señor lo recuerda, como su madre, como sus hermanos. ¿Quiénes son mi padre y mis hermanos? Aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Cuando uno lee este texto del Evangelio de San Marcos, puede decir, oye, Jesús, si era impertinente, ¿cómo le va a decir? Lo están buscando los hermanos, los familiares, pues, los primos de él y María, y sale con eso. Son ellos los que cumplen la voluntad de Dios. ¿Por qué lo dice? Porque María era la primera que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que cualquier cosa que nosotros hagamos, desde la más sencilla hasta la más compleja, pero siempre en el nombre del Señor, es para salvarnos y salvar a los demás. Ahí está la clave. Y entonces, vemos que Timoteo y Tito, todo lo que ellos hicieron, lo hicieron para cumplir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que hoy haya sol, eso es un accidente de la naturaleza. La voluntad de Dios no es que alguien muera atropellado, eso es un accidente. La voluntad de Dios es que, en medio del sol o de la lluvia, aún en medio de las dificultades, como puede ser una tragedia o el COVID que nosotros estamos pasando, nosotros veamos hacia adelante y alcancemos, con la gracia de Dios, la salvación. Pero la salvación, no como algo que me llena de resignación o de conformismo, sino como algo que ya vivimos en la caridad, en la fraternidad, en la solidaridad, en el perdón, en la reconciliación, en la lucha por nuestros derechos. Allí también se manifiesta la voluntad de Dios de salvación. Para eso nosotros tenemos también algo muy especial, y es que Jesús, Jesucristo, que se nos presenta como sacerdote, lo que estamos meditando en la primera lectura de estos días, Jesús, el sacerdote por excelencia, es a la vez la víctima. Él no ofrece víctimas como se ofrecían antes, con un toro, un par de tórtolas o unas hortalizas que se quemaban, sino que Él ofrece su propia vida. Y cuando nosotros celebramos la Eucaristía, nosotros rememoramos esa muerte, esa resurrección del Señor. Y es el Señor, entonces, el que nos da la posibilidad de encontrarnos con Él para cumplir su voluntad, para anunciar su Evangelio, porque su palabra y la Eucaristía salen a nuestro encuentro para alimentarnos. En este día de San Timoteo, de Santito, qué bonito sería que dedicáramos unos segundos a pensar verdaderamente yo cumplo la voluntad de Dios, porque si cumplo la voluntad de Dios, estoy con Jesús. Y no solamente cumplo la voluntad de Dios, sino proclamo el Evangelio a tiempo y a destiempo. Por eso hemos insistido y muchos de ustedes, yo sé que lo hacen, que aprovechemos los medios, las redes, para difundir el Evangelio. No con mensajes espiritualistas, sino con mensajes ciertos. Por ejemplo, en estos días, en algunas partes, y nosotros nos vamos a unir a algo que va a haber el próximo jueves, el tuitazo por la vida, la defensa de la vida. Porque la vida viene de dónde? De Dios. Y nadie la puede quitar. Habrá gente que la mate, habrá gente que la quiera destruir, pero la vida sigue siendo vida, porque la vida surgió para ir hasta la eternidad. Y a la vez, hacerlo sin miedo, porque no nos ha dado el Señor espíritu de timidez, sino de fortaleza, de decisión, de valentía, de entusiasmo. Por eso, no dejemos, aún en medio de las dificultades, de ser perseverantes, como lo fueron Pablo, Timoteo, Tito y todos los apóstoles, y como lo tenemos que ser nosotros. Que esta palabra, alimentándose también con la Eucaristía y la oración de todos nosotros, nos ayude a imitar a Timoteo y Tito, cumpliendo la voluntad de Dios, que es salvarnos, ayudar a otros a salvarse, para lo cual, a tiempo y a destiempo, anunciamos el Evangelio de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y ahora, con la intercesión de Santito, Santimoteo, pedimos por la Iglesia, que está fundada sobre los apóstoles, los sucesores de los apóstoles, para que, aún en medio de las dificultades que puede encontrar en el mundo, se anuncie con decisión la palabra de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia de San Cristóbal, para que, en este tiempo difícil que nos toca vivir, podamos, los creyentes, ser testigos de la voluntad de Dios, que quiere la liberación, la salvación, la edificación del amor en medio de esta comunidad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos aquellos que pertenecen a los diversos grupos de apostolados, para que, con decisión, con valentía, siguiendo la fuerza del Espíritu, puedan hacer cumplir la voluntad de Dios, construyendo el reino de salvación. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos aquellos que sufren, por todos aquellos que se han enfriado, por todos aquellos que prefieren la comodidad y la tibieza del conformismo, de la mediocridad, para que se cambien, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos aquellos que son perseguidos, por aquellos que pretenden destruir la paz, la tranquilidad, la justicia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que en nuestro país siempre defendamos la vida, la que está en el vientre materno, la que está caminando, la que está creciendo, la que está muriendo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y por todos nuestros difuntos, que Dios les conceda la plenitud de su reino, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. A través de Timoteo y de Tito te presentamos estas peticiones y las que están en nuestros corazones para que nos ayudes a ser fieles testigos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Nos digas cómo amar que nos des de tu paz fruto de la vida y del trabajo de los hombres que recibimos en nuestro ciudadano. Amén. Amén. Él será para nosotros de vida de esta pasión. Amén. 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 Y con el pan nuestras vidas te ofrecemos y en ti creemos te vamos a dar todo lo que somos sin tener reservas Pues para nuestra ofenda te vamos a dar Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la iglesia Oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso Señor dirige tu mirada propicia Sobre las ofrendas que te presentamos En la festividad de Santito y Timoteo Que ellas nos merezcan tu perdón Y glorifiquemos tu piedad y tu nombre Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor que es nuestro Dios Te damos gracias Padre de bondad Y te glorificamos Señor Dios del Universo ¿Por qué no cesas de convocar a hombres de toda raza y cultura Por medio del Evangelio de tu Hijo Y los reúnes en un solo cuerpo que es la iglesia Esta iglesia vivificada por tu espíritu Resplandece como signo de la unidad de todos los seres humanos Da testimonio de tu amor en el mundo Y abre a todos las puertas de la esperanza De esta forma se convierte en un signo de fidelidad A la alianza que ha sellado con nosotros para siempre Por eso Señor Te enaltecen el cielo y la tierra Y también nosotros unidos a toda la iglesia Proclamamos el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Lleno está el cielo y la tierra De tu gloria Hosanna 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 En el cielo Hosanna 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 En el cielo Hosanna Bendito el que viene En nombre del Señor Hosanna En el cielo Hosanna 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 En el cielo Hosanna 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 En el cielo Te glorificamos Padre Santo Porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida Sobre todo cuando Cristo tu hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús Él nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan Te rogamos pues Padre Todopoderoso que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Te dio gracias Lo partió y se lo dio diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino Te dio gracias con la plegaria de bendición y se lo pasó diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Y aquí está Jesucristo Él es el sacramento de nuestra fe Por eso Padre de bondad celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación Y proclamamos la obra de tu amor Cristo tu hijo A través del sufrimiento y de la muerte en cruz Ha resucitado a la vida nueva Y ha sido glorificado a tu derecha Dirige tu mirada Padre Santo sobre esta ofrenda Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre Y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti Señor Padre de misericordia Derrama sobre nosotros el espíritu del amor El espíritu de tu hijo Haz que nuestra iglesia de San Cristóbal Se renueve constantemente a la luz del Evangelio Y encuentre siempre nuevos impulsos Que la iglesia de San Cristóbal Entre nuestro obispo Mario Moronta y sus presbíteros y diáconos Entre los obispos y el Papa Francisco Que la iglesia sea en medio de nuestro mundo Dividido por las guerras y discordias Instrumento de unidad, de concordia y de paz Acuérdate también Padre de nuestros hermanos Que murieron en la paz de Cristo Diego Alessandro Víctor José Miguel Ronald Edgar Francisco Jean Carlos Elder Sacerdote Y de todos los demás difuntos Cuya fe solo tú conociste Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo Recíbenos también a nosotros en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria En comunión Con la Virgen María Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y los mártires Santito San Timoteo Y todos los santos Te invocamos Padre Y te glorificamos Por Cristo Señor nuestro Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Con la certeza de tener la fuerza del Espíritu Para proclamar la salvación de Dios Padre A cada uno de nosotros decimos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la justicia y la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Que la paz de Jesucristo El Señor esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Cordero de Dios Que quintas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quintas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Cordero de Dios Que quintas el pecado del mundo Danos la paz 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 Aquí está Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Felices Porque podemos participar en su banquete Señor no soy digno de que entres a mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna Amén 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 Gracias. Palpita un corazón, queriendo ser amado, está en la Eucaristía, es Jesús sacramentado. Palpita un corazón, queriendo ser amado, está en la Eucaristía, es Jesús sacramentado. Amor de los amores, cantar de los cantares, oh santa Eucaristía, manjar de los manjares. Amor de los amores, cantar de los cantares, oh santa Eucaristía, manjar de los manjares. Amor de los amores, cantar de los amores, cantar de los amores, cantar de los amores. La hostia tiene alma, la hostia tiene vida, la hostia consagrada, es Cristo el pan de vida. La hostia tiene alma, la hostia tiene vida La hostia consagrada es Cristo el pan de vida Amor de los amores, cantar de los cantares Oh Santa Eucaristía, manjar de los manjares Amor de los amores, cantar de los cantares Oh Santa Eucaristía, manjar de los manjares Oremos Reanimados por estos sacramentos te rogamos Señor humildemente Que a ejemplo de Santito y Santimoteo Nos esforcemos de dar testimonio de aquella misma fe que ellos profesaron en su vida Y en llevar a la práctica todas sus enseñanzas Por Jesucristo nuestro Señor Nos encomendamos a la maternal protección de la Virgen El próximo jueves Dios mediante Estamos invitando para participar, acompañar la iniciativa De algunos laicos que están en Venezuela Promoviendo la defensa de la vida Ustedes saben que corremos el peligro muy cierto De que sea aprobada la ley que favorezca el aborto Y nosotros creemos en la vida Más que oponernos, por supuesto que nos oponemos Es defender la vida en todas sus manifestaciones Desde el momento de la concepción Hasta el momento en que pasa a la eternidad Por eso vamos a decir Ya desde ahora En nuestros twitters En Instagram En Facebook También en nuestras listas de difusión Digamos, sí a la vida Porque en el fondo cuando decimos sí a la vida Estamos diciendo sí a nosotros Pero también La vida de tantas personas No solamente que sufren El peligro del aborto Sino también El peligro de ser aniquilados Bueno, en la tortura En el maltrato de los demás Hacia ellos Y cuando se trata del aborto También defendemos dos vidas La de la mamá Y la de la criatura Por eso Les invito a que nos unamos Ya desde ahora En oración, por supuesto Pero también difundiendo Sí a la vida Y No hacer de esta Campaña Una campaña política Los que están a favor Entonces estarían Con la asamblea Los que están en contra Serían los de la oposición No, no, no Esto no es problema de oposición Porque lamentablemente Hay buenos Y muchos dirigentes De la oposición Que están a favor del aborto Y de otras cosas negativas Y en eso se unen Entonces con todos No, nosotros nos unimos En lo que es esencial En la defensa de la vida Y María Nos acompaña Y por eso le decimos a ella Que nos ayude con su intercesión Diciendo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte El Señor Este con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Les acompañe Y les proteja siempre Amén Como Timoteo y Tito Salgamos a anunciar A tiempo y a destiempo Que Jesucristo es el Salvador Podemos ir en paz Feliz día para todos Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Por las mañanas Las aves cantan Las alabanzas Al Padre Creador Y por las noches Las flores cantan Las alabanzas A Cristo Salvador Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Gracias por ver el video